¡Suscríbete! Nada es para siempre amor Hoy nos toca compartir La misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación O habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero abrir todas las puertas de mi alma ¿Cómo dice? Te quiero hoy Quiero abrir el corazón Una ventana Eso es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Es tan linda como nunca Es tan linda como nunca Ninguna Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy de Matronics Yo quiero que no seas Yo quiero amarte hoy Entonces, como nunca Yo quiero abrazar Por si no hay mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Por si no hay mañana Por si no hay mañana